¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día alejado ya Hoy represento el pasado, no me puedo conformar ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? Y el amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día alejado ya Y hoy represento el pasado, no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos y a un amor que se nos va Y es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Y así las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú, tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Y así las cosas que lo que necesitas Y así las cosas que no se puede conformar Y así las cosas que no se puede conformar que tornes al meu costat, que m'agafes les mans i les omples d'immensitat, d'immensitat. Sovint somio, que tornes al meu costat, que m'agafes les mans i les omples d'immensitat, d'immensitat. Si las cosas que aún no quieren se pudieran alcanzar, tu me, tu me quisieras lo mismo que veinte años atrás. Con qué tristeza, con qué tristeza miramos y a un amor que se nos va y es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Y es un pedazo que se arranca sin piedad. que se arranca sin piedad. que se arranca sin piedad. Y es un pedazo sin piedad. Y es un pedazo sin piedad. Y es un pedazo sin piedad.